Hola, hola, ¿cómo están? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? La verdad, es que la verdad... Bueno, la verdad, estoy como emocionada. Es la primera vez que hago esto. Bueno, ya había querido, pero no había encontrado la aplicación o algo así. Y Facebook se actualizó en mi celular y de repente apareció. Y pues, aquí estoy. ¡Ay, un espectador! ¡Manifiestate con un comentario! A ver, hola, hola. ¿Cómo están? A ver... ¿Quién está por aquí? Siempre había querido hacer esto, no sé, se me hacía como muy... Había visto videos de otras personas haciendo chat en vivo y decía yo, ¡Qué padre! Un día voy a participar en uno. Y ya estoy aquí, bendita tecnología, que está llena de magia. Debo confesarles que, bueno, son las 9 de la noche. Yo publiqué que a las 8, pero... Pues me dormí. Me dormí. ¡Hola, Dolores! ¡Qué hermosa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, les cuento que... A ver, yo no puedo escribir... Ay, no puedo escribir, Dolores, pero... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! Sí, porque en la mañana fui a hacer ejercicio y me levanté súper temprano. Pero me dormí muy tarde ayer. Me dormí como a las 3 de la mañana y me levanté como a las 6. Y... Y pues... Me fui... Digo, me dormí y llegué hasta ahorita a las 9. Pero espero que no estén enojados conmigo. ¡Hola, Giovanni! ¿Cómo estás? Si no me equivoco, saludos hasta Oaxaca. ¡Adiós! Oaxaca. Ojalá que vaya pronto, muy pronto. A ver... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que estén aquí! ¡Sí! ¡Saludos de Oaxaca! Es cierto, ves, tengo buena memoria. ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? Sí, soy yo. ¿Pepe? Sí, ¿eres tú? Sí, soy Yailin. ¿Cómo están? Ah, yo quiero escribir, pero aquí no se puede escribir. Solamente me aparece. ¿Qué tal mi día, Dolores? Ay, pues bien bonito. Bien bonito. Hermosísimo. Fue un día algo... Sí, descansado. Bueno, descans... Sí, no fue cansado, pues me refiero a que fue un día tranquilo. Como les cuento, pues fui a hacer ejercicio en la mañana, un ratitito chiquito. Y llegué, desayuné. Bueno, desayuné una malteada, porque estoy desayunando y cenando malteadas. Un día me ven y... Alín, ¿qué te hiciste? Alimentándome con malteadas. Pero son... Están súper ricas. Y tienen muchos nutrientes y vitaminas y todo eso. Que no es crean que me estoy matando de hambre, sino que te tomas una y se te quita como la ansiedad. Porque soy muy comelona, entonces ya lo necesitaba. Y pues ya, me puse a editar unos videos que estoy preparando para ustedes con todo mi amorcito, corazón. Y pues ya luego fui a comer con mi papi. No se mito, a mí y a mi hermano. Fuimos y comimos. Y volví. Hice unas cosas y ya. Me dio sueño. Me dio sueño y me voy despertando. Por si me ven así de peinadita y de guapa, es porque me voy despertando. A ver, canta algo. ¿Qué canto, Pepe? ¿Qué canto? Voy a cantar. A ver. Yoshio. Ay, hola, Yoshio. Ay, Tocaya. Tocaya Britzel. Un besito, un besito. Ay, mándame foto, Giovanni. Y quiero conocerla. Quiero conocerla, sí. A ver, voy a cantar. Voy a cantar, Pepe. ¿Qué canto, Pepe? Ay, ya quiero cantar. Tengo ahí unas canciones que estoy componiendo. Y ya quiero, quiero sacarlas a la luz. Ya, ya. Pero, ya pronto. Pronto este año, si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a... Vamos a hacerlo. Va a ver. Voy a cantar. Traigo la voz de dormida. Y déjenme a ver. Que se me despabile un poquito. Bueno, vamos a vocalizar juntos. Está muy extraño que yo esté hablando y que siento que estoy grabando un video que después voy a editar. Y que no importa si me equivoco. Pero en realidad, todo esto se está quedando grabado. Y yo estoy hablando y hablando. Y siento que ustedes me están respondiendo. Pero, pero... Es un poco extraño. Hola, Agustín. Hola, ¿cómo estás? Yo también te quiero mucho. Xochimilco me espera. Yo quiero ir a Xochimilco. Sí, sí, sí. Bueno, he ido una vez. Pero, pero... Me quedé con unas de volver. De pasar a una trajina. Quiero grabar un video allá. Xochimilco. Xochimilco. Un beso hasta allá. Sí, ya quiero ir. Ustedes también vengan aquí a Culiacán. Sí, vengan, vengan, vengan. ¡Quince espectadores! ¡Somos quince! Sí. Esto debería tener una aplicación como para que manden fotos o algo así para verlos. Porque me gustaría verlos. Estarlos viendo yo también. Está como así. Raro que nada más yo estoy hablando. Y yo quiero verlos también. Puras promesas. Y lista mi gorra. Nos organizamos y te espero. Amigo, son promesas, pero las promesas tarde que temprano se cumplen. Sí. No hay plazo que no llegue. Ni promesa que no se cumpla. Algo así es. Sí, no. Sí, mándame foto de la gorra. Estoy esperando. Vamos a hacer una, otra convivencia en México de los Ailindos y otra aquí en Culiacán y otra en todas partes del mundo. Sí, nada más que, pues, no son, o sea, no son solo promesas y que no voy a cumplir. Sí, las voy a cumplir todas en la vida. Nada más que verme chancita. Deme tiempo. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Sí, no sé qué canción cantarles. A ver, comentenme aquí como de quién quieren que les cante. ¿De quién? Aprovechenme. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Amor, amor, amor. Hola, Julio. Julio. Hola, tía. Oh, digo, sobrina. María Ninfa, ¿cómo estás? Julio, ¿qué tal? Sí, Dolores, tienes que ir a la reunión que hagamos en DF de los Ailindos, ¿eh? Tienes que ir agendando, bueno, no agendando todavía porque todavía no tenemos fecha, pero va a ser muy pronto, más pronto de lo que te imaginas. Y cuando yo digo pronto, sucede prontísimo. Maciel, preciosa, Maciel de mi corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí también, Maciel, una gran amiga. Te quiero mucho, 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 mucho. Bueno, hace rato estaba, sí, sí, tengo que ir a Oaxaca, Giovanni, tengo que ir. Pero por el momento mándame fotos de mi tocaya. Es que les cuento, bueno, yo no sé si ustedes vean los comentarios ahí. No sé si los vean, pero, pero tengo, bueno, un amigo que es Giovanni que está comentando aquí y que su hermana tuvo una bebé y le puso a la bebé Britzel, ¿pueden creer eso? Britzel, ya hay dos Britzel en el mundo. Y una estaba en Culiacán y otra está en Oaxaca. ¡Wow, qué preciosa! Y la voy a conocer pronto si Dios quiere. Sí, Agustín, envíame la foto. Sí, una, se vea, sí, ah, que cante un bolero. Ángel de Robbie Williams. ¡Ay, Nathanael, no me la sé, no me la sé, pero, pero la voy a anotar para, para... ¡Ay, María José! Yo también te amo, Marani. Aquí estoy haciendo esto, como la bebés, aprovechando la tecnología. Oh, sí, te decía, eh, Nathanael, que voy a anotar la canción y me la, me la prendo. Es que no me la sé, la de Robbie Williams. Marani, qué bueno que llegaste. Armando Cedillo, gracias. Ya no me pongas caritas de que te pones triste porque me pongo triste cada vez que las veo. Sí, ponme caritas sonrientes. Te mando un abrazo. Hola, tío, tío Dionisio, mi mamá Chila. Bueno, para los que no sepan, mi mamá Chila es mi abuela. Y le decimos mamá Chila porque, pues, obvio, está muy Chila y es una abuela muy divertida. No, le decimos Chila porque, porque se llama Lucila. Lucila y desde muy chiquita le decían Chila. Y, pues, le decimos Chila y cuando tuvo sus nietos dijo, díganme, mamá Chila. Y, pues, está muy bien, está en La Palma, que mañana voy a ir, si Dios quiere. Si Dios me lo permite, mañana voy y le doy tus saludos, tío Dionisio. Sí, Dolores, ahí te voy a esperar, eh. Te voy a llevar tu gorra preparadísima. Natanael, ¿en serio compones? Sería un placer cantar una de tus canciones. Sí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Sí, Marani, aquí estás. Ay, amiga, Maciel, estás enferma, pero yo también te quiero mucho. Sí, yo también te adoro, te adoro. Aliviate pronto, mira, uno cuando está enfermo, fíjate, es que hasta estar enfermo tiene sus beneficios. ¿Por qué? Porque cuando estás enfermo, sí, pues, a veces uno siente dolor. Ay, ¿todo bien? Sí. A veces siente dolor, a veces, pues, no sé, nos sentimos hasta tristes, pero todo tiene su lado bueno. Y cuando estamos enfermos, pues, debemos aprovechar esos momentos como de relajación, de, no sé, de meditar, de leer. Y sí, relájate, amiga, y ponte en manos de Dios y te vas a aliviar bien pronto. Sí, prontísimo. Yo también te adoro. Bueno, hola, Armando. Ahora eres un fantasmilla. Voy a hacer un cover. A lo mejor lo hago, no sé, es que... Sí, voy a la escuela, Lucía, pero... Pero... Estoy de vacaciones. Sí. Estoy de vacaciones, en serio. Salgo, bueno, donde voy a la escuela, en la UDO, tenemos clases, cada trimestre tenemos vacaciones. Y, pues, nuestro trimestre empezó, a ver, ¿cuándo empezó? Bueno, el caso es que ya se acabó. Y salimos de vacaciones de Semana Santa, solo esta semana. Volvimos en la Semana de Pascua a entregar trabajos e ir por calificaciones. Y ya, salimos de vacaciones oficialmente. Que ahorita llevo prácticamente una semana de vacaciones y entro como hasta el 25 de abril. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Van las vacaciones? Sí, pero... Entro hasta ese día y estoy muy a gusto, muy feliz. Y, por cierto, le mando saludos al profe Chávez. Al profe Chávez, que me saqué 100 en cine. Todas las materias me encantan, pero cine, de verdad, se los comparto a ustedes. Esa es mi materia favorita, así como la más... La que más me emociona y me llena de pasión. Y me saqué 100. Me saqué 100. Y, bueno, debo decirles que el profe dice que en su materia nunca nadie se saca 100. Y, pues, por eso digo, no es que yo me saqué como malas calificaciones. Porque me gusta cumplir en la escuela y me gusta ser cumplida. Entonces, pues, sí, le echo ganas. Y no es que me sorprenda de que, ay, Ayrin, el primer 100 que te sacas en tu vida. Sino que el profe, pues, así, dijo que nadie se sacaba 100. Y Ayrin se sacó 100. Pero sí, hicimos un corto que no lo he publicado, pero pronto lo voy a publicar. A ver, dice, Obey Israel. ¿Sí está? ¿Sí lo estoy diciendo bien? Te mando saludos desde Culiacán, Sinaloa, México, hasta Paraguay. ¡Qué cosa tan hermosa! O sea, sí, Paraguay, digo, no he ido, pero todos los lugares de nuestro mundo son increíbles. Cada lugar tiene algo especial y mágico, maravilloso. Y, pues, Paraguay no debe ser la excepción. Invítenme, voy a ir un día, si Dios quiere. Decreto. Decreto que voy a viajar por todo el mundo. Decreto, decreto. Agustín. A ver. Sí. ¿No se oye bien? Ay, no. ¿Cómo que no se oye bien? A ver, coméntenme, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Voy a cantarles algo, a ver. Mi amigo Kiki, no anda por aquí, pero bueno, le mando saludos. Estamos ensayando una canción de La Misma Luna, de Matiz, que me encontré a uno de los integrantes en Ensenada, muy buena onda. Y de La Misma Luna, ¿se la saben? Que dice... Y aléjate de mí, no digas nada, porque vuelves conmigo, si ya te había perdido. Por favor, no me hagas preso de tus dudas, que ganas con bajar La Misma Luna. Un pedacito de La Misma Luna. Si quieren, ahorita les hago un remis. Sí, la canción se llama La Misma Luna, pero la cantan dos hombres y una mujer, y por eso se me complica con la cuestión de los tonos y eso, porque de repente la estoy cantando en la voz de Melisa, de la vocalista, y ya luego me voy a la voz de hombre, que gano con... Sí, pero la voy a ensayar bien para cantarla con ustedes. Hugo Alberto, ¿cómo estás? Oye, gracias por aparecerte por aquí. Yoshio, me va muy bien, me va muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contenta de estar con ustedes, y quiero agradecerles aprovechando que estoy aquí. Agradecerles mucho por estar aquí, por acompañarme en este camino de aventuras, de locuras. Entre todo, gracias por sus comentarios, por sus likes, por su apoyo, todo. De verdad lo agradezco muchísimo. Y pues aquí los tengo, guardados en mí, en my heart. My heart will go on. Sí, voy a cantar por esta canción. Y gracias, Yoshio. Ay, Dolores, muchísimas gracias. Qué linda, qué linda, muchas gracias por ese detalle, de verdad. Yo alguna vez leí una imagen que me dio mucha risa, que dice, soy de esas personas que si le regalan una piedra, la guarda. Y sí, me encantan los detalles y los valoro mucho. Y si alguien me regala algo así, aunque sea lo más, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Yo lo guardo así en mi baúl de los recuerdos y de todo lo que adoro. Y para siempre, y nunca se me olvida. Y muchas gracias, Dolores. Qué linda, qué linda. O sea, me parece que la conexión es deficiente. ¿Por qué? Carambas. Sí. ¿Por qué te escondes si todavía te veo, si todavía te siento? Carlos, tú eres como un pan dulce y te voy a comer. Aunque no quieras, te voy a morder. Carla Morrison, qué intensa. Tú eres como un pan dulce y te voy a comer. Seguro me gusta Carla Morrison también. A esto se mueve mucho, es que me muevo mucho, soy muy inquieta. Hola, Julio. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Sí. Hoy sí está muy bonito. Está muy, muy bello. A ver, ¿quién más se ha parecido por aquí? ¿Qué otra canción? A ver, voy a cantarles. Me quiero aprender, me voy a aprender la canción, bueno, ya me la sé un poquito, pero quiero ensayarla y que me salga muy, muy bien. La de, alguna de las palomas, no sé si La muerte del palomo o Paloma Negra o Cucurru Cucu Paloma. Pero me la quiero aprender bien porque voy a ir a República Dominicana, si Dios quiere, a entregar corona. Y voy a, bueno, en la semana de concentración se hace una, se hace una prueba de talento, donde participan, pues obviamente, las concursantes. Pero en este caso, yo no voy, yo voy como invitada, pero de todas formas voy a participar. Y, de verdad, es impresionante que en otros lugares consideren a México, bueno, te das cuenta hasta que sales de tu país, como la concepción que tienen de México es increíble. Pues tienen a México como un lugar hermoso, con mucha cultura, con su música, su gastronomía. Aman todo de México y, bueno, si uno ya ama México y de repente vas a otro lugar, donde te das cuenta que también aman México, pues es increíble. Y te sientes bien orgulloso y quiero cantar música mexicana y así, allá. Sí, ya me van a estar viendo por ahí cuando esté ensayando y les voy a compartir un video. Sí. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Sergio el bailador. ¿Cómo estás? Ay, gracias Dolores, esto también es muy especial para mí, de verdad, muchísimas gracias. El video que me mandaste me encantó, pásamelo, porque no lo puedo descargar de Twitter y quiero compartirlo. Sí, me lo pasas, bueno, no sé, si por inbox se pueda o por correo, pero te agradeceré mucho, muchísimo, con todo mi corazón. Sí, sí, bueno, díganme, cuéntenme algo o pregúntenme algo, no sé, aprovechenme. Sí, o díganme que quieren que les cante. Y, pues, para hacer esto muy grande, cuarenta, ya somos cuarenta espectadores. Un beso. Treinta y ocho. Está bien, pues, treinta y ocho, treinta. Sí, bueno. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos. Saluditos. Sí, ¿qué tal su sábado? Díganme, ¿qué planes tienen para hoy? ¿Por qué me gustó la música? Ay, Natanael, pues es que la música, la música es amor y la música es pasión, es magia. Y yo creo que me gusta desde que nací, desde antes de llegar al mundo, la música ya me gustaba. Crecí escuchando mucha música porque a mí siempre le ha gustado mucho la música. Y, bueno, les cuento que yo tenía, que vivía en La Palma y teníamos un modular donde, a ver, tengo que descargar mi celular, espero que no se descargue. Bueno, les cuento, tenía un modular donde tenía una pila así de discos porque mis tías, pues, vivían su juventud a lo grande con música de los noventas, música increíble, y de los ochentas. Y me regalaron todos sus discos y es algo que yo nunca voy a olvidar porque mientras yo hacía mis cosas en la casa, no sé, cosas de niños, jugar, o veces que le ayudaba a hacer a mi mami algo, siempre ponía la música, ponía música de Timbiriche, música de María Conchita Alonso, de Flans, de qué otros artistas, de qué otros artistas tenían, de Maná, de muchos grupos y artistas increíbles de música que no ha pasado ni pasará de moda. Y que crecí con todos esos artistas en mi casa, música de Luis Miguel, y me la llevaba cantando, o la de Flans. Te conocí en un bazar, un sábado a mediodía. Y son cosas que me encantan, y eso yo creo que puso como la semillita o el granito en mí de que me gustara la música. Comencé a hacerlo. Bueno, mi mami me decía, ¡Lin! Porque mi hermano era el que cantaba en eventos y así desde cinco años tenía una cosita así de chiquita. Y él cantaba en eventos y yo era como su asistente. Porque yo no me atrevía a hacerlo. La verdad, eso es algo que he reconocido y que con el tiempo lo he ido trabajando porque no creí en mí. Y fui adquiriendo como más confianza en mí. Y hasta que un día, tenía 14 años, que dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ya, pues, canté en un concurso que era de quinceañeras, y para ganarse la fiesta, y eran pues varias etapas así. Y ya, pues, dije, voy a cantar. Sí, era prueba de talento, voy a cantar. Y canté. Porque siempre estuve equivocada. Y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba. Porque todo lo que empieza a acabar. Canté equivocada de Thalía, que, Thalía, si estás viendo esto, te amo, Thalía, te amo. Este año voy a conocer a Thalía, por cierto, eh. Queda grabado ya. Y, pues, así. Desde ese momento que yo pise un escenario y canté, dije yo, de aquí soy, de aquí ya no me muevo, y aquí me quedo, y para adelante. Y, pues, aquí estamos creciendo y continuando y puliendo todo siempre, aprendiendo. Y con todas las ganas de seguir aquí hasta el fin de mis días. De verdad, quiero estar aquí en la música. Me, me, me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más. Este amor me calcina. Me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir en sus besos, sus labios que me acaricien. Quiero comprobar que vivo. No quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca. Decir que me quiere mucho. Y que ese amor que usted siente. Me nace del corazón. Y así la música me nace del corazón. Sí, bueno, Natal, a él. Tu respuesta lista. Luis Michel, ¿cómo estás? Guapo, guapo. Saludas a la palma. Lizbeth Acevis, mi preciosa de pelo chino. Qué bárbaro. ¿Cómo estás? Te mando un beso yo también. Dolores, ¿cuál es mi película favorita? Mi película favorita. Es algo muy difícil para mí. Porque, ay, una vez que veo una película nueva y que me llega al corazón, digo, ay, wow. ¿Cómo? Es mi nueva película favorita. Te puedo hacer. No decíte una sola porque tengo películas que han marcado mi vida y que me han encantado y que siempre están así como en mi ranking de películas favoritas. Y si nos vamos desde mi niñez, hablando de películas como en caricaturas, El Rey León sin duda que marcó mi infancia y después que pude hacer la obra de teatro fue como algo increíble. El Rey León es mi película favorita como así de caricaturas. Pero hay muchas otras películas que me gustan mucho. Ay, soy bien chillona, o sea, la más chillona del mundo. Y siempre que veo películas y como que si no, si una película no hace que, no me toca las fibras, no me hace llorar, pues no entra como en mi ranking de películas favoritas. Es que si me hacen llorar es porque quiere decir que me llevó el corazón y que me tocó y que me erizó la piel y hay, no sé, Olas de Oro. Es una película que vi y me encantó sobre una chica que es surfista y, bueno, no sé si la han visto y que un día está entrenando y pues en el mar con su tablet surf y un tiburón le come su brazo. Y pues fue así como, ah, bien difícil para ella por, pues, continuar, ¿no? Si de eso es como un, si a un futbolista le arrancan una pierna. O sea, es como, a una persona, a una persona, pues, que se dedique a otra cosa es difícil. Pero ahora imagínense a alguien que, que sus sueños y todas sus expectativas de vida dependen de, de, de eso, pues, de realizar actividades como esa, pues, como que te marca la vida. Pero aún así ella salió adelante, estuvo basada en hechos reales y pues eso me encantó también. Me gusta también películas, eh, ¿qué otra, qué otra? La ladrona de libros, cuando la vi me encantó, eh, la que acabo de ver y que ya se encuentra en mi, en mi ranking de películas favoritas es, eh, Milagros del Cielo de Eugenio Herbés. Oh, le estoy haciendo aquí un comercial, pero está preciosa, tienen que verla, bueno, mi mamá, yo a ella la vi dos veces, para que yo vea una película dos veces está como, tiene que, porque no me gusta ni leer libros dos veces ni leer películas dos veces. Porque siento que puedo aprovechar el tiempo viendo otros, viendo otros libros y viendo otras películas, pero esa película la fui a ver al cine ya dos veces, de lo que me encantó, porque está preciosa, tienen que verla. Si la, si ya la vieron, me entenderán, sí, y pues son algunas, algunas de las películas, eh, bajo la misma estrella que estuve también llorando toda la película, me tocó así. Y, y hay varias, nada más que ahorita no me acuerdo, ahorita no me acuerdo, Dolores, pero sí, esas son algunas. Lisbeth, Lisbeth, yo también me acuerdo, ah, ya sé, sí, en todas partes donde me paraba ahí y me ponían a cantar y eso, yo no sé cómo se enteraban. Sí, se corría la voz como pólvora y, ay, le encanta, y el niño es risoño y le hacen cosillas, pues tú crees. Sí, yo también me acuerdo, qué experiencias tan más bonitas. Les cuento que a Lisbeth la conocí en un concurso de declamación y, y pues padrísimo, porque esos concursos de la escuela me permitieron conocer a personas maravillosas. Así, un ejemplo, pues es Lisbeth, sí, espero que nos veamos pronto un día, si Dios quiere. Hola Efraín, ¿cómo estás? Ya llegaste, te estábamos esperando, Efraín, te estábamos esperando, sí. Y bueno, pues eso es, dígame, si ya quieren que me vaya, me voy. Si ya quieren que me vaya, me voy, ya ya vamos media hora hablando, ¿cómo puede ser esto posible? Ya, 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 ay, muchísimas gracias, a ver, Natanael, déjame ver, ay, gracias, pues, ¿qué te parece? Nos ponemos de acuerdo por ahí, por inbox, Natanael, y yo este año quiero, quiero, bueno, voy a grabar mi disco este año, si Dios quiere, y estaría increíble que pudiera interpretar una de tus canciones, pero nos ponemos de acuerdo por inbox, ¿qué te parece? ¿Sí? Y muchísimas gracias, de corazón yo te agradezco, y gracias por estar aquí, y por estas palabras tan bonitas, de verdad, mira, ya las agarré, ya, ya las guardé aquí en mi corazón. Sí. Ay, pues, 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 díganme, díganme si, si ya, ya me alargué. David, ¿qué te recomiendo para cenar? Ay, pues un sushi, será que se me antoja a mí un sushi, ah. Bien, soy, soy un cochito. Ay, ay, nada más que se les salta. Sí, bueno, no sé si en Tijuana esté tan rico como aquí en Culiacán el sushi, pero, si no, unos tacos, o un cereal, ya, de plano, sí. Sí, si quieres comer algo rico, pues, oh, no sé, yo ahorita me voy a tomar una malteada. Aunque muero por comerme un sushi así, lleno de, 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 de queso arriba, y Tampico, y chiles caribes, qué rico, pero no, no, todo sea por, todo por una causa. Sí, las tlayudas, ¿qué son las tlayudas, Giovanni? Cuéntame, a mí me encanta probar comidas de otros lugares y comidas diferentes, conocer, conocer, deleitarse con la gastronomía mexicana. ¿Qué son las tlayudas? ¿Son como quesadillas o algo así? A ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué, comidas así, como lo más extraño que he comido? ¿Qué, qué será? O sea, no sé, no sé, algo que no, no me he atrevido a comer, o a lo mejor no se ha dado la oportunidad, son, son los, los gusanitos, o, así. Ay, es que yo sé que, como experiencia, estaría muy padre, pero yo me imagino que están ricos, porque, pues, si los venden y eso es porque están ricos. Pero es que, no sé, no puedo, no puedo con mi conciencia, yo sé que me como camarones y que como carne de, 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 de vaca y de pollo y así. Pero, un día, me ha faltado, me ha faltado la voluntad suficiente, pero un día quiero confesarles aquí en este momento que me voy a hacer vegetariana. Sí, es que siento algo como muy, en mi corazón, que se apachurra cada vez que me acuerdo que me estoy comiendo algo y, y no sé, algún día lo voy a hacer, ya que tenga fuerza de voluntad. Sí, a ver, Giovanni, Giovanni nos cuenta, nos cuenta Giovanni que las clayudas en Oaxaca es una tortilla grande que tiene frijol, queso Oaxaca, asiento, hecha al carbón. ¡Qué rico! ¡Qué rico! O sea, oye, eso, Giovanni, sí, definitivo, tengo que probarlas, tengo que probarlas. David, pues sí, un seriano que está más bueno allá, sí, el sushi está más bueno aquí, en Culiacán, aquí en Sinaloa, pero aquí en Culiacán así como, es un sushi muy, muy estilo sinaloense, sí, ese sushi ya de japonés no tiene nada. A ver, pero los tacos, todo mundo no sabía, pero los tacos, no hay como, ah, como los de Tijuana, fíjate que no he probado los tacos de Tijuana, no puedo decirlo, pero espero probarlos pronto, los tacos. Hola, Miguel, desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, a San Luis Potosí, muchos besos a San Luis Potosí, qué padre, sí, me encanta, aunque no he ido a la Huasteca, Potosina, ni a Ciudad Valle, pero ya está precioso, igual, sí, saludos hasta allá, saluditos, saluditos. Ay, ya estoy aquí toda a costa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué van a cenar? ¿Ya cenaron o no? ¿Qué van a cenar? De verdad, ay no, es que ya se me antojó el sushi y yo creo que ya me voy a ir a cenar, me voy a ir a cenar, porque ya me estoy dando hambre y mi estómago me está diciendo, ay, Lee, come. De verdad, quiero que, eh, probar los chapulines, los chapulines, sí, sí, los voy a probar para no quedarme con la duda de a cómo saben y decir, yo comí chapulines, sí, yo creo que es parte de un alma viajera probar de toda la gastronomía y así. Sí, me abro los chapulines, Giovanni. Sí, extrañas los mariscos y lavanda, pues cómo no, cómo no, Miguel, sí, son lo máximo, son lo máximo, lavanda y los mariscos. Hoy yo comí mariscos, comí ceviche, sí, me comí una tostada, porque pues ya saben. Bueno, sí, oigan, pues quiero agradecerles muchísimo por regalarme estos minutos, por estar aquí, por todo su apoyo y todo su cariño. Me están viendo, los estoy viendo, gracias, y aquí, aquí los tengo en mi corazoncito de pollo. Y nos vemos en la próxima, ya lo vamos a planear mejor y así para cantar y todo. Y les mando muchos besos, pasen un sábado así maravilloso y que Dios los bendiga. Y disfruten, disfruten la vida. Cualquier cosa que hagan, que los haga feliz, muy felices y que... Porque este mundo de eso vinimos a ser felices, sí, de verdad. ¿Cómo que no, David? ¿Cómo que no, banda no? Tu pregunta acabó. La banda, pues es que la banda, ni modo, aunque no te guste, la banda está en tus orígenes, si no lo dices. Hola, Fabián. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga también a ti y a tu familia. Oye, yo que ya me andaba despidiendo. Sí. Voy a tratar de hacer esto seguido. Me gustó, me gustó, me gustó esta convivencia con ustedes. Sí. Mándenme fotos, mándenme fotos de lo que están haciendo. Ahí en el post que hice de... De... Que iba a hacer este chat. Mándenme fotos. Bueno, lo bueno es que tú eres versátil, ¿no? Sí, la versatilidad. A mí también, la verdad, me gusta de toda la música. Me gusta de toda la música. Sí. Sí, David, no te enojes. Sí, aquí tenemos corazón versátil. Sí. Hermosa, Dolores, te mando un beso gigante. Gigantísimo. Sí. Voy a terminar de editar un video que es del viaje que hicimos a Ensenada. Les va a gustar mucho. Lo estoy editando con todo mi amor. Lo grabé con todo mi corazón pensando en ustedes. Y va a quedar para mañana en la mañana. Ya va a estar listo. Para que lo vean y lo compartan. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? Pinky. Pinky promise. A ver, enganchen su dedito. A ver. ¡Enganchen su dedito! ¡Vamos! Sí. Como Dora. Sí. Pinky promise. ¿Sí? Bueno. Pues, hoy ya me voy, amor. Y desearé que tengas un buen viaje. Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte. Ay, estoy como mormada por el aire acondicionado. A ver, de hecho, sí, esa necesidad. Tú tranqui. Muy bien. ¿Estoy tranqui? Tranqui, tranqui. El reggaetón. Si necesitas reggaetón, dale. El reggaetón sí lo odias. Oye, pero con esa canción. Acércate a mi pantalón, dale. Oye, no puedes decir que voy a hacer reggaetón. Si necesitas reggaetón, dale. Bueno, yo bailo de todo. Hasta el reggaetón me gusta. Sí. Cada artista merece su respeto para mí porque lo hace y es lo que le gusta. Y, pues, adelante, ¿no? Pues, sí. Pero está bien, pues. Es respetable que a alguien le guste un tipo de música, a otra gente no. Y así. Pero voy a grabar un disco con una canción de cada género. Sí. Una de reggaetón. Una de banda. Una con mariachi. Una acústica. Una pop. Un electro. Sí. Voy a grabar. Si os quiere. Estoy muy emocionada con eso. Muy emocionada. Bueno. Ahora sí me voy. Ya llevo 40 minutos hablando y hablando. Qué bárbara, Aileen. Qué bárbara. Bueno, espero que hayan hecho su promesa conmigo. Que con el dedito. Bueno, si no, pues aquí está. Ya no me acuerdo que les dije que me prometieran. Pero, pues. ¿Cuál es mi edad? Ay, claro, tengo 20 años. Tengo 20. Sí. Yo creo que aunque tenga 30 o 40 me voy a atrever a decirlo. Sí. Ah, sí. Una canción de rap también. Rap hardcore. Yo. Yo. Tengo 20, Yoshio. ¿Por qué? ¿De cuántos parezco? No, pues ya dije 20. Ya. Ya vas a ver. Ya. No tiene chiste. Hubiera preguntado antes, ¿no? ¿De cuántos parezco? Así preguntamos siempre las mujeres. Con esta edad. Pues, ¿de cuántos parezco? Sí, tengo 20. Voy a cumplir 21 el 3 de julio, ¿eh? No voy a hacer fiesta. Si no nos invitaba. No voy a hacer fiesta porque voy a hacer verano científico en Colombia. Si Dios quiere. Voy a hacer, entonces voy a andar por allá. Y allá voy a, voy a festejar con los colombianos. Sí. A lo bien que sí, mi parce. Voy a estar allá. Pero el siguiente año, si Dios quiere, me quiero, me quiero hacer una fiesta en grande. Así. Grandísima. Y entonces, sí, lo van a, lo van a, los voy a invitar a todos. A todo el mundo lo voy a invitar a esa fiesta. Pero hasta el otro año, ya que cumpla 22. Si Dios quiere. Una mezcla de reggaetón, banda, salsa y norteño, cruzado con arteño, pero a son de balada. Sí. Quiero hacer algo así, bien padre. Sí. Diferente. Sí, Dolores. Te voy a mandar un cachito, ahorita les voy a compartir un cachito de lo que estoy editando. ¿Qué van a ver? ¿Pensas que unos 23, Yoshio? Más o menos, tú tienes, tú tienes 23, Yoshio. No, hombre, tengo 20. Sí, pero a veces hay personas que me dicen que parezco más chica, hay personas que dicen que parezco más grande. Y está bien, está bien que hayan sus cálculos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Sí, pues etiquétamelo, Miguel, para verlo. Vale. Vale. Si necesitas reggaetón, dale. Hoy me quedé con la canción en la mente. Sí. Me lo etiquetas y ahora sí, ya me voy a ir. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Sabiduría de la antigüedad y los años. Dichos, dichos populares. Sí. Ay, hermosa. Sí, es que me voy a ir de 10 y de 15. De 15 a 20 me veo, la verdad, la verdad. Sí, no, pues tengo 20, fíjate. Ya veo en el 21. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados, que juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos. Nada nos va a separar. Y ya. Ay, gracias, Raimundo, gracias, muchas gracias. Es que me hicieron con amor mis padres, ¿verdad? Gracias. Todos somos hermosos en este mundo. Todos somos hermosos y maravillosos. Me conociste cuando tenía 12 años, David. Es en serio. No, tienes que decirlo, sigo igualita. Sigo igualita, tienes que admitirlo. Sí, tenía 12, no puede ser, es mucho, digo, mucho tiempo. Hace 8 años que estuve en la secundaria. No, 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 no. Sí, les digo, por eso les digo que cómo han pasado los años. Sí, sí, adiós, Joshua, adiós, provecho. Yo también ya me voy, que me están haciendo mis tripitas. Sí, les mando un beso y ahora sí ya me voy. Me dio muchísimo gusto saludarlos. Nos vemos pronto, muy pronto. Yo les voy a compartir para ahí, Juan. Sí, muy prontísimo. Les mando un beso.